Luego de que el gobierno federal ya no se compromete a ser garante del cumplimiento del convenio de AMSA de sacar chatarra y venderla para pagar dos semanas de salario a los obreros, el secretario general de la sección 288, Francisco Ríos, indicó que esto cambia las cosas y genera desconfianza sobre si realmente se cumplirá lo acordado. Francisco Ríos, líder de la sección 288, señaló que el sindicato democrático siempre se opuso a que la chatarra se sacara sin antes garantizar el pago de salarios de los trabajadores, pero con la participación del gobierno federal aceptaron la propuesta al verse garantizados de cobrar dos semanas de su sueldo. Nosotros, desde el momento en que se tuvo la plática con los representantes del gobierno federal, pues eso nos dio aún más la esperanza y la confianza de que las cosas se iban a hacer bien. Sin embargo, tenemos un año desconfiando de todo el mundo, porque nos han dicho una y mil cosas y no se han cumplido. Entonces, desde un principio, el sindicato democrático se oponía a que se sacara material para pagar diversas cosas, entre ellos el salario de nosotros. Pero cuando llega gente del gobierno federal, nos motivó y aceptamos la propuesta, porque vimos que había garantías de que a los trabajadores y nosotros se nos cumpliera realmente con el pago. En un momento dado que se sacara el material, se hizo la plática, se formalizó, se comprometieron a firmar, a ser garantes y nosotros lo transmitimos a los compañeros, donde las mayorías aceptaron que esto se llevara a cabo. Sin embargo, días después se echaba abajo ese compromiso y pues la verdad que nosotros no vamos a aceptar algo que después vaya a ser al nosotros responsabilizarnos. Y si en un momento dado esa no cumple, lo responsable va a ser el sindicato. Como titulares del contrato hicimos lo que teníamos que hacer, entonces yo creo que ya cuando no hay un compromiso de parte de una autoridad federal, nosotros como sindicato lo que vamos a hacer es, espérame, porque al final de cuentas los responsables vamos a ser nosotros y no queremos más problemas. Ustedes como comités no han recibido ninguna notificación de parte de las autoridades federales. ¿Y por qué se cambió repentinamente al no ofrecer esta garantía a los trabajadores? La verdad que no, salió ahí en las redes sociales, publicado y se le dio seguimiento a ese oficio. Sí es oficial, entonces, pero de manera directa con nuestro líder, no nos lo ha informado ni se le ha informado a él. Entonces pues yo creo que, no sé, falta de seriedad. Si fue el gobierno federal, la Secretaría de Trabajo está para defender los derechos de los trabajadores y beneficio a las familias. Eso es su principal objetivo. Y yo creo que cuando vienen ellos, pues te genera mucha confianza y luego digan que no. ¿De la empresa tampoco nos ha tenido acercamientos a ustedes? No, la verdad que no. Entonces nosotros lo que nos queda más es que esperar que el concurso siga por buen camino, que se llegue la fecha del 2 de mayo y que esto cambie. Eso es lo que estamos esperando porque no nos queda otra cosa más que eso. Con información de Milton Malacara para Zócalo Monclova, Nadia Betancourt. La Administración Municipal no cuenta con el soporte legal ni financiero para intervenir en apoyo a los acreedores de Altos Hornos de México sobre la quita del 94% de la deuda, declaró el alcalde Mario Dávila Delgado, quien reconoció que el tema de Altos Hornos está fuera del alcance del Ayuntamiento. El tema de Altos Hornos de México es un tema muy, muy difícil. La cantidad de empleados, la cantidad de recursos, no tiene la Administración un soporte legal ni un soporte financiero para resolverlo. Este tema está fuera del alcance de la Administración. La verdad, pues no podemos intervenir en ese tema financiero ni un apoyo de tal magnitud. Los apoyos serán en menor cantidad. Y sí lo hemos hecho y hemos hecho las gestiones suficientes. Soy el único que ha hecho gestiones en ese sentido. Las seguiremos haciendo, seguiremos pidiendo. Y bueno, ojalá y este tema se pueda resolver. Pero sí es importante que la ciudadanía comprenda que es un tema de la empresa, que es un tema de las cuestiones de los adeudas a los proveedores, de los adeudos al gobierno federal. Y en ese sentido sí estamos con una mínima posibilidad de resolver este tema que es totalmente externo a la Administración. ¿Qué acciones ha tomado el Ayuntamiento para apoyar a los trabajadores? Hemos apoyado en temas de empleo temporal. Hemos apoyado en temas de algunas gestiones que han realizado en la Ciudad de México. Hemos apoyado con algunas despensas y con algunos trámites que les hemos podido condonar. Sobre todo el pago del tema del servicio de agua potable. Y bueno, esas son algunas de las acciones que hemos hecho para ellos. ¿Estuvo en la Cámara de Diputados también? Estuve en la Cámara de Diputados, estuve en la Cámara de Senadores, estuve en el Palacio Nacional solicitando el apoyo de una partida especial del presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, no fue aceptada, no fue considerada, pero hemos estado haciendo lo que a nuestro alcance nos da en la parte de un apoyo extraordinario del gobierno federal hacia los trabajadores y hacia los proveedores. Gracias. 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 Gracias.